Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida para una nueva edición de El trasnoche de Odechilé. Como es costumbre, aquí ya se están conectando. Vamos a comenzar a compartir nuestra transmisión para que comencemos ya a conversar, a debatir este tema y a dar a conocer. Porque hay algo sumamente importante para mí. Así que voy a acomodar los micrófonos, los audífonos, para que ya comencemos a transmitir. Así que les pido un poquito de paciencia. Voy a conectar a mi Facebook personal para comenzar a transmitir y comenzar a debatir lo que nos reúne el día de hoy. Es un tema interesante que a muchos de ustedes les llamó mucho la atención. Y como les dije anteriormente, les pido un poquito de paciencia. Vamos a compartir. Si me dan un segundito, ya se está comenzando a unir nuestra gente, nuestros queridos contertulios. Un poquito de paciencia, por favor. Ya se están comenzando a unir, se están integrando ya a esta compañía, esta compañía de fin de semana. Paso obligado por el misterio, lo paranormal y la ufología. Se me dan un segundito. Por favor. Ya, perfecto. Estamos en condición. Ya acabo de compartir la transmisión para que más personas puedan ver, puedan comentar. Ya estoy comenzando a ver los saludos de nuestra gente. Bueno, insisto, torne ciclista tuya, quedaste con ese nombre así que yo no te lo voy a cambiar. Pero yo sé que ya sabes que me refiero a ti. Saludos para ti también. También para Jenny. Llegó el momento, llegó la hora. Jaime Núñez. Bienvenido, amigo. Nuestro querido amigo Gabriel Azúcar. Hola, Cap. Saludos. También para ti, amigo mío. Rosy también se une, grande hermana. Buenas noches. Un saludo, mi hermana también. Bicho Andradez. Entrena, hombre. ¿Qué andas conectado? ¿Dónde está ahora? Así que ya estamos viendo quién se está conectando a esta transmisión. Y vamos a comenzar a mandar los saludos correspondientes y, primero que nada, quiero agradecer a quienes, bueno, antes del agradecimiento, primero saber si se escucha bien, si el audio está ok, para que ya comencemos a hablar sobre esto. Si se escucha bien, un like, me van avisando. También quiero agradecer a todos quienes pudieron ver la revista ODE News que la publiqué el sábado pasado y también lo pudieron leer. Así que les agradezco. Es un trabajo que se hace con bastante esfuerzo. Cuesta poder hacerla, pero lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Son muchos casos de investigación. Son cuatro los que incluí, de muchos los que tenemos acá en ODE Chile. Incluimos cuatro casos que son los que más se pudieron tratar. Y les quiero agradecer a quienes pudieron leer la revista y también ver los casos. Y obviamente algunos seguidores de ODE Chile hicieron mención de que por qué no tirábamos a votación uno de esos casos. Y yo como soy obediente y también, también soy igual que ustedes, también me gusta conocer, me gusta escuchar, lo tiré a votación y ya adivinen. Salió ganador el tema, no ganador, sino que ustedes eligieron el tema que vamos a hablar el día de hoy. Excelente audio. Perfecto. Estamos en condiciones entonces. Julio Hernández también nos dice. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a ti, compadre. Gracias por estar acá presente. Site Wallers. Mira, Carlos César. Ah, está promocionando. Muy bien. 10-10 se escucha. Ya, perfecto. ¿Quiénes se preguntan o de qué vamos a hablar el día de hoy? Ah, te mandan saludos mis padres. Gracias, amigo mío. También mando saludos para allá a quienes nos están escuchando. El día de hoy es más que un trasnoche normal, porque los trasnoches estamos caracterizados a poder debatir un tema en general en la cual son conocidos para todos. Nosotros, como lo hablamos la semana pasada, tratamos de ver, o en este caso poder explicar y llegar a consenso la proveniencia del fenómeno OVNI, que fue la semana pasada. Temas anteriores, también hemos hablado de sumerios, hemos hablado de misiones espaciales, o la carrera espacial de la Unión Soviética y Estados Unidos, y muchos otros temas más. El día de hoy, más que hablar de un tema, vamos a hablar sobre un caso investigativo de mi equipo de investigación. Vendría siendo una charla, como se hace vulgarmente en un seminario, o lo que están haciendo ahora el día de hoy muchos grupos de investigación, a través de Zoom, Instagram, YouTube, la plataforma que sea, están efectuando seminarios o charlas, los cuales cobran, lo cual no considero. De manera personal, yo si doy una charla, no se debería cobrar. La información es gratis para todos, pero lamentablemente no todos opinan lo mismo. Entonces, el día de hoy, más que una noche de Chile normal, vamos a efectuar, o en este caso una presentación más amplia y también a nivel más global, me refiero más global a lo que son las redes sociales, y también al entendimiento de todos ustedes, a una temática muy interesante, que por lo personal, ya que yo la investigué in situ, en terreno, lo tomo con mucho respeto. Mucho respeto porque hay varias personas que están en este momento mirando el trasnoche, que están conectados, me van a encontrar la razón, porque también lo vivieron, también lo vieron. Y como conclusión, yo les puedo decir, sí, el día de hoy lo vamos a ampliar mucho más allá, con ejemplos, con situaciones, casos personales, casos muy cercanos también, casos que están incluidos en mi libro, que pronto va a salir a la luz pública. Y están estos casos, que yo voy a comentar el día de hoy, pero también le pido la ayuda a ustedes. Hagamos cuenta que esto es una charla, el trasnoche del día de Chile, el día de hoy es una charla, en la cual vamos a interactuar, tanto yo como expositor, y a la vez también ustedes como participantes. Pueden hablar, pueden preguntar, participar, comentar, lo que ustedes quieran. Yo no tengo ningún inconveniente, no tengo ningún tapujo, al contrario, me gusta que ustedes participen. Así que el día de hoy les voy a insistir, no les voy a invitar, los voy a insistir a que participen. Los quiero leer, los quiero ver los presentes, haciendo comentarios, qué opinan, si les pasó algo similar, si yo me equivoco en algo, obviamente todos nos podemos equivocar, corregir, etc. Ya así que los invito para, no los invito, los obligo de buena forma, para que puedan participar también en sus comentarios. Entonces, sin más rodeos, sin más que poder agregar, que agradecer a todos ustedes que estén presentes en esta oportunidad, en esta noche, la temática del día de hoy, como les dije anteriormente, es una investigación, una investigación de Ode de Chile, de Observadores de Chile, que es mi equipo de investigación, y es sobre brujería y aquelarres en Curacabí. Curacabí es la comuna en la cual yo recibo, de donde yo estoy transmitiendo el día de hoy, pertenece a la región metropolitana y está casi limitando con la quinta región, con Casa Blanca. Es un valle y a la vez también está inmerso lo que es urbano y también rural. Es una mezcla, literalmente. Es una de las comunas más grandes, hablando geográficamente, pero a la vez también lo que es el aspecto urbano es muy pequeño y está inmerso en una cantidad de mitos y leyendas que de verdad es muy sabroso, es exquisito poder investigar este tipo de situaciones. Y yo me enfoqué, o sea, lo que me voy a enfocar al día de hoy es una sola, que es lo que es la brujería y también aquelarres, que es lo que es cómo se comportan, que es lo que puede yo recabar en el ámbito investigativo. Acá, en nuestros comentarios, Jaime Núñez nos dice Machalí en la sexta región se le conoce como tierra de brujos, así también como Cauquenes y Salamanca y muchas otras partes. Aquí hay una persona que yo creo que me ha encontrado mucho la razón y entre ustedes, me refiero a quienes están escuchando, hay testigos sobre esto que me ayudaron a investigar y me pueden corroborar de todo lo que voy a hablar el día de hoy. Y como es normal, saludar también a Catalina, que se está juntando a la transmisión y yo creo que está talla expectante porque estuvimos hablando en la semana sobre este tema, lo que iba a hablar y yo sé que le llama mucho la atención, mitología, leyenda, todo lo que conlleva al quehacer de los abuelos, los que eran viejos, que contaban muchas cosas de lo que pasaban. También se está uniendo Hernán Ovalle Mondaca a esta transmisión, así que estaríamos ok, estamos en condiciones de poder comenzar. Con su permiso, mi fiel café que me está acompañando, hace mucho frío, la estufa ahí algo aguanta, así que vamos a comenzar a acalorar esta conversación y vamos a comenzar ya de lleno. Bueno, pregunta, como a mí me gusta comenzar estos tres noches, estas transmisiones de los tres noches. ¿Qué creen ustedes que es la brujería? Primero que nada, ¿qué me pueden decir ustedes en referente a eso? Por aquí me dicen que Machalie etimológicamente viene de Machi y Li, si no me equivoco que sería como una zona o tierra de brujos. Claramente la nomenclatura del lugar aporta mucho a su proveniencia. Cecilia Proboste, muy buenas noches, saludos a todos. Se está uniendo nuestra amiga Cecilia. Ahora, yo les preguntaba qué era para ustedes brujería, un brujo, a qué se dedica, qué es lo que hace, es bueno o es malo, a lo que se dedica. Ahora, si nosotros hablamos históricamente, la brujería en sí deriva de la hechicería. Yo, en transmisiones anteriores, en otros momentos, es hablado en referencia a lo que es la hechicería, que viene de muy antiguo y que la Iglesia Católica lo separó exactamente de lo que es la hechicería y brujería. La hechicería eran a quienes podían aportar o eran, se puede decir, la palabra exacta, eran manipulables por las jerarquías o los reyes. Pero como la Iglesia Católica no le gustaba mucho porque lo que es la hechicería abarcaba todo lo que era poder invocar demonios para poder conseguir algo a favor y también poder ver el futuro, ver las batallas, si iban a triunfar o no. Entonces, la religión católica en sí los dividió en hechicería y brujería. Hechicería era quienes podían doblegar o obligar a un demonio para poder entregar algo a beneficio propio o del reino, poder efectuar hechicerías, maleficios, pósimas, transmutaciones, etc. Y la brujería lo catalogaban como herejía porque adoraban a una deidad que no era Dios, o sea, a un demonio, a algo totalmente aparte de lo que era religión. Y ahí nació la Santa Inquisición de poder castigar a quienes no adoraban a Dios y quienes adoraban a otra entidad. Y comenzar a las casas de brujas, a... Ustedes ya saben la historia de la Edad Media de lo que pasó. Todo lo que conllevó a la destrucción de mucha, de gran cantidad de la población de Europa en la Edad Media. Las casas de brujas, estamos hablando del siglo XV. Era horrible. Obviamente ahí está la determinación o históricamente a lo que se refiere. Acá por interno nos saludan Carlos Daniel Quesada. Hola Cap, saludos. Conocimiento avanzado oculto para mortales, nos dice Gary Lazócar. Ah, bueno, Haití Mundial, bienvenido. Genera Vena y también Cristian Andrés Godoy también se están uniendo. Ahora tenemos que dirigirnos a Sudamérica. A América en este caso. En el año 1400, inclusive cuando Colón ya estaba llegando recién a América, ya en Europa era muy avanzado. Todo lo que conllevaba al estudio de las artes místicas era muy avanzado. Acá nosotros tenemos que tener en base que lo que nosotros conocemos como algo tangible es catalogado como algo normal. Pero todo aquello que es algo totalmente distinto a poder efectuar mancias, poder efectuar magia, poder efectuar hechicería, transmutación de cosas, trabajar con hierbas. Ojo, que todas las personas que trabajaban con hierbas eran catalogados de brujos. Fueron muy mal mirados, pero a la llegada de los españoles acá a América, sobre todo aquí en Chile, se pudieron darse cuenta que en varias partes del sur de Chile había muchas machis, o en este caso sacerdotisas, que trabajaban con la naturaleza, el espíritu de la naturaleza. O como son llamadas dentro del ámbito esotérico, brujas verdes. Porque hay distintos tipos de brujerías. Brujas negras, rojas, blancas, amarillas y verdes. Dependiendo de las cualidades de las cuales trabajan. Verdes de la naturaleza, amarillas con la luna, negras que son mal. Y también lo que eran las brujas blancas que son el trabajo de hechicería buena. Entonces nosotros ya tenemos que comenzar a desglosar toda esta situación y dirigirnos al día de hoy. Eso es más o menos lo que es etimológicamente histórico hablando. Se une también, nos saluda Jenny y también Juan Labé. Saludos. Excelente. Ya tenemos gran cantidad de gente conectadas. Lo que es brujería, en Chile se habla muy poco. Porque nosotros tenemos todo lo que es el esoterismo que conlleva al estudio o en este caso a la práctica de magia por parte de personas comunes y corrientes. quizás voy a meter las patas porque es un tema delicado como les dije anteriormente pero lo voy a tomar con respeto. Es una investigación. Y vamos a ir desglosando a través de esta transmisión y de esta charla que estamos haciendo en este momento ciertas nomenclaturas y comportamientos de ciertas personas. como por un ejemplo magia podemos llamar a la lectura del tarot podemos llamar a la lectura del péndulo a la lectura de la gorra del café a la lectura de los huesos huesos de animales a las runas todo tiene una característica distinta de lo que es el ámbito de la brujería. Aquí me refiero con eso que tienen ciertos parámetros de trabajo algunos se enfocan directamente a poder trabajar con la religión otros sin la religión y ahí nosotros vamos a ir desglosando y aquí en Chile tenemos varios exponentes bien conocidos Yolanda Sultana la Zulma este caballero que trabaja ahí en Obispo Maña en Estación Central hermano Tomás o Mateo no me acuerdo el nombre de él que también trabaja bajo esos ciertos parámetros y díganme ¿quién de ustedes no ha ido a ver a alguien para que lea la suerte le vea las cartas y le recomiende ciertas mancias para poder bloquear algún estizo o algún mal que le hayan efectuado a la persona si alguien me lo niega yo creo que sería mentiroso porque todos en algún momento lo hemos hecho entonces de allí nosotros podemos ir desglosando ellos son conocidos no sabemos más allá cómo trabajan pero aquí nos vamos a ir al lado oculto de lo no conocido de lo que la gente no sabe y claro me enfoco un poco viendo que se comunican con nosotros bienvenida Marce está saludando entre ustedes Carmen Chamena hola a todos oye te quiero agradecer Carmen Chamena porque el audio que me enviaste por iVox excelente muy bueno que al final del programa lo voy a recomendar Mauricio Lockden lo dicen hola capitán qué gran tema al día de hoy Catalina lo dice hechicería arte de producir hechizos es decir sortilegios maleficios y encantamientos y te faltó también invocación demonios invocación y doblegación de demonios que no era lo mismo que brujería que es adoración de demonios hermano Roberto exactamente el mismo bien Rosy me refrescaste la memoria y ahora nos podríamos haber tomado o poder haber enganchado de cualquier leyenda o mito porque si nosotros nos vamos a la web buscamos en youtube siempre vamos a encontrar lo mismo sobre el estudio de la magia en Chile y siempre se van a caracterizar a caracterizar ciertos parámetros Salamanca Chile o sea Santiago Machalí tenemos Cauquenes tenemos Temuco y tenemos Chiloé son varios puntos o focos calientes en la cual se pueden identificar brujos y como yo le dije anteriormente tenemos muchas características de cada uno aquí por interno gente que es de acá Curacabí que conoce algunos que yo también conozco que no lo voy a nombrar ni mucho menos voy a decir quién es por respeto ya no voy a decir nombres ni apellidos de quiénes son aquí en Curacabí o bajo mi investigación podemos ver quiénes son posibles y que realmente se pudieron expresar y mostrar para decir que realmente lo eran aquí de Catarina dice magia arte de producir por medio de operaciones extraordinarias y ocultas efectos contradictorios a las leyes naturales bajo también la adoración de entidades oscuras o entidades contrarias a Dios eso yo lo tenía planeado yo sabía que Catalina se iba a conectar y me iba a decir no pero buen punto lo que dice Catalina súper bien ahora para continuar yo me orienté a una zona geográfica Curacabí ahora ustedes me dicen por qué Curacabí voy a tomar un punto directo de investigación porque a pesar de todo de que yo comencé el año 2011 con los procesos de investigación y también de estudios de fenómenos ufológicos paranormales esto viene de mucho antes de mucho antes y esto me conllevó a que yo pudiera tomarlo como punto de vista de investigación más que nada por la experiencia a través de los años de situaciones que me acontecieron a mí y también a familiares cercanos amigos que realmente vale la pena nombrar y por eso yo me orienté directamente a la comuna de Curacabí y por eso lo enunciado brujos y aquí la rezo hay muchos charlatanes que lucran con la desesperación de las personas que esa es otra cosa y eso es verdad magia blanca arte de producir ciertos efectos maravillosos en apariencia debido a causas naturales y también trabajan de otra forma que también vamos a ir nombrando el asunto del estudio de la brujería que en Chile nos vamos a orientar a un personaje muy famoso yo lo llamo personaje porque es así conocido a nivel nacional pero en otras partes conocido con otros nombres ¿les suena a ustedes la palabra Tue Tue o Chon Chon? todo lo que conlleva a la zona centro centro sur más o menos a la altura de de Concepción hacia arriba inclusive puedo decir también un poco más arriba hacia el norte se conoce con la primera nomenclatura o primera definición que esto es ahora todo porque se dicen que se llama de esa forma por el tipo de grasnido o sonido que estos emiten nosotros tenemos que primero ver qué vamos a investigar o sea que tenemos que ver primero qué investigamos y por qué nos llevó a eso Carlos Daniel Quesada nos dice el ocultismo entiendo que encierra todos estos conocimientos y prácticas del dominio de los secretos de la naturaleza naturaleza y también ámbitos no naturales mineralogía recuerda los antiguos metafísicos también eran catalogados como brujos o sea disculpenlo alquimistas no metafísicos alquimistas que después fueron llamados químicos también hay que tener ese punto de vista las cabezas que vuelan con las orejas ¿vieron? a eso yo me refería bien tornes tocaste muy bien el punto en esta transmisión vamos a comenzar a desglosar ese tipo de situaciones o comportamiento de estos tipos de pseudo aves o supuestas aves que no se asemejan literalmente a lo que muestran las redes sociales no muestran la web o libros de historia el Icarito libros de mitología chilena que realmente no se acercan en casi nada a lo que tú puedes vivir en vivo o quizás sí depende del punto de vista o lugar donde tú investigaste pero nosotros tenemos que ir viendo lo que nosotros investigamos ahora este tipo de situaciones o se dice dentro del marco histórico que es un brujo que tiene capacidades condiciones extranaturales o fuera de lo que es natural y de la física para transmutar o transformar su cuerpo y poder salir del cuerpo físico y convertirse en algo totalmente intangible como lo hace el espíritu con el cordón de plata cuando uno se desdobla pero en este caso es consciente ellos tienen la capacidad de salir de su cuerpo y transformarse en una aquí yo abro comillas supuesta ave y cierro comillas estas supuestas aves según lo que nombra o lo que quiere explicar la historia escrita o la leyenda escrita se puede ver que es una cabeza con alas que es un pájaro gigante que va a ir a golpear tu ventana que augure la muerte no por mi punto de vista en mi investigación y por mi desenlace yo digo que no ahora ¿por qué? porque estos tipos de aves tenemos que ir desglosando más o menos cómo se comporta y la investigación nuestra nuestro primer punto que queremos tocar todos ellos tienen un tránsito un tránsito determinado ahora esta investigación se hizo y se efectuó directamente en los sectores de Miraflores San Diego y parte de Quebrada Onda esos sectores o esos lugares son lugares específicos dentro de lo que es la comuna de Curacabí en el sector rural campo antiguamente no había casas no había nada pero el día de hoy podemos encontrar parcelas de agrado o parceleros parcelas grandes chacras que tienen sus casas y la recopilación a través del tiempo información de lo que contaban los vecinos y lo que yo pude comprobar de cuando era más pequeño ellos tienen un recorrido un recorrido predeterminado en la cual siempre van a tener un tránsito ellos no transitan solamente los martes y los viernes como dice el común de la gente o los historiadores ellos tienen un tránsito predeterminado todos los días sin importar el día que sea de lunes a domingo cerca en este caso dentro de lo del acontecer de lo que las personas explican cuentan y afirman que estas supuestas aves o brujos se trasladan en ciertos horarios y no es así ellos pueden transitar a las 11 de la noche en invierno a las 9 de la noche en la madrugada a las 4 de la mañana hasta casi el alba eso sí que en el día no los puedes escuchar la diferencia es que ellos se pueden mover solamente de noche pero ese tránsito que ellos tienen es predeterminado si nosotros imaginamos un mapa ellos tienen un tránsito determinado que no se entrecruzan entre ellos siempre van a transitar por ese sector e inclusive hay molestias por parte de ellos cuando nuevos parceleros compran algún terreno y colocan una casa y pasan o sea digo colocan esta casa en ese trayecto donde ellos circulan ellos actúan de manera negativa ellos actúan de una manera como que se estuvieran enojándose ahora ahí tenemos las primeras pruebas vecinos en el sector de Inmigal Flores hace muy poco estamos hablando del año 2015 parceleros nuevos casas nuevas y estoy hablando de casas grandes casas hermosas más de 150 metros cuadrados 120 metros cuadrados grandes las casas construyeron una casa en este sector en ese camino donde ellos transitaban y desde que ya comenzaron a habitar esa casa comenzaron a escuchar un ave que arrastraba y arañaba el techo de manera enojada y gritaba 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 entonces como uno ya tiene experiencia ya sabe a lo que nosotros nos vamos a a referir o sea en este caso a lo que ya vamos a hablar les comenta y también les recomiendo algunas cosas que puedan hacer claro y después de eso ya dejan de molestar y siguen el tránsito normal si lo escuchan pero ya no es el mismo actuar de antes quizás estaban enojados porque estaban en su terreno estaban en su tránsito pero no ya no reaccionaron de mala forma ahora Carlos nos dice que la típica historia que se hablaba antes era que si lo escuchabas era invitar a buscar comida al día siguiente para que no ocurriera ningún mal vamos a tocar ese punto porque como yo le dije esta investigación va paso por paso ahora el tránsito predeterminado siempre lleva a un punto en común a un lugar de encuentro y estos lugares de encuentro se llaman aquilarres y ojo no solamente pasa en la zona rural también pasa en la zona urbana el año 2005 yo estaba en la fuerza aérea me tocó un servicio de guardia en el aeropuerto de Cerrillos y el año 2005 si ustedes no se recuerdan y si se pueden recordar fue la APEC que es la la una reunión entre presidentes y a mí con mis compañeros me tocó cuidar aviones en Cerrillos este en el caso los aviones más grandes estaban en Pudahuel pero en Cerrillos estaba el IL-76 de los rusos si no me equivoco estaba Putin en ese tiempo en el gobierno los 6-17 que venían con Barack Obama y muchas otras cosas y con mis compañeros pudimos darnos cuenta como yo siempre escuchaba mis historias y cosas lo mismo que estamos haciendo ahora pudimos escuchar mientras cuidábamos todavía en las 3 de la mañana escuchar el tránsito de esos pajaritos en Cerrillos y estamos hablando de una zona súper urbana Santiago Centro también me pude percatar el tránsito de estas aves entonces eso como que me comenzó a maquinar y poder traer a colación que realmente tenían un tránsito predeterminado ahora del año 2011 al 2015 que yo efectué seriamente esta investigación fueron muchos meses no todos los fines de semana pero me iba con mis cosas y me iba a los sectores donde realmente eran estos tránsitos y sobre todo cuando en el 2015 pude vivir en el lugar donde transitaban donde estaba ese tránsito y de verdad que era llegaba a ser molesto que salías al patio a regar el pasto o en este caso a regar las plantas en la noche y como estaba afuera a ellos les molestaba y te gritaban encima al lado de un poste de luz y te gritaban fuerte y tú mirabas y no veías nada absolutamente nada uno ya ahí comprende que había un tránsito muchas personas dentro de lo dentro Catalina me estás pidiendo algo que ya lo voy a comentar al final de lo que es el cementerio de las brujas de Curecabí y las minas encantadas de oro de Curecabí ya se lo toco al final para no salirme del tema como les decía en el 2015 claramente que tú estés regando el patio y que de repente a lo lejos escuches un pajarito y que se quede callado y que de repente grite encima tuyo de manera muy fuerte es horrible después de saliendo a terreno o viendo investigación uno ya captaba a que te ibas a tener el sonido de este pájaro que es bastante bastante particular y de verdad que te eriza la espalda te da un miedo te da un frío y que con el tiempo te comienzas a dar cuenta chuta que estoy haciendo que estoy haciendo acá porque viene a investigar le comienzas a tomar un poco de respeto pero si tienen un tránsito siempre tienen un camino predeterminado no andan a diestras y siniestras si tú los escuchas una vez en un lugar vas a escuchar los mismos en el mismo sector no en otro lugar así a tontas y a locas como se dice búrdermente permiso entonces ya podemos decir que tienen un tránsito predeterminado que tienen un lugar donde ellos transitan ahora el segundo punto y aquí es súper importante ustedes quizás han escuchado y sobre todo hay un video que de verdad me dio mucha risa les pido respeto si hay alguien que está que trabaja para el gobierno o está relacionado con esto que hay un video en youtube que está hecho por el consejo nacional de educación si no me equivoco o cosas con nacional de televisión algo por el estilo con lo cual tuvo muchos problemas antes por compartir un video de ellos muestra un video explicativo de lo que es el tue tue que es lo que es que es un brujo que es narigón que se presenta como ave y de verdad a mí me causó mucha risa disculpando yo no me burlo mucho de las investigaciones de los demás pero me causó mucha risa porque el punto que yo quiero tratar ahora es que ellos o a ellos no los puedes ver literalmente no los puedes ver Sergio Miranda nos dice ¿cuál es el sonido? voy a llegar a eso tranquilo ellos a estos a estas supuestas aves no los puedes ver la primera vez que yo escuché uno y Rosy me lo puede corroborar yo tenía 5 a 6 años de edad y fue en un álamo yo vivía en el sector de San Diego un lugar de campo olvidado yo era muy pequeño eran eran como las 8 o 9 de la noche y salía al corredor y fue la primera vez y tengo recuerdo haber escuchado uno y como me di cuenta que era uno de ellos mira hasta ahora me llega a dar me llega a dar celos y miedo hablar de este tema porque me pasó lo mismo obviamente me retaron ¿qué andas haciendo cabre mierda afuera? entrate y con eso ya a los 5 o 6 años yo me traslado porque no vi nada en la oscuridad no se podía ver nada ahí yo ya me traslado estamos hablando de años 80 82, 87 87 año 88 nos trasladamos los años 90 año 93 más o menos cuando nos cambiamos de casa ahí ya era horrible porque en ese sector donde nosotros nos cambiamos casualmente era un lugar de reunión de estas de estas entidades y todas las noches era era un leceo de verdad que llegaba a ser agobiante llegaba a ser molesto imagínense yo pequeño 12 14 años 14 años más o menos tenía que todas las noches eso de las 8 10 de la noche porque a mí me gustaba mucho estudiar hasta bien tarde inclusive me retaban que estudiaba hasta tan tarde se podía escuchar porque estaban justo en el tránsito la casa estaba ubicada justo en el tránsito de estas buenas entidades y en las noches salía y no los puedes ver porque aunque hubiese luna llena no hubiese luna estuviese despejado estuviese nublado y hasta con lluvia los puedes escuchar y en uno de esos procesos en uno de esos en uno de esos momentos en los cuales como buen hermano menor tenía que acompañar a su hermana mayor a estudiar porque ella mi hermana estudiaba en Santiago y como descubrí que había un sector urbano o sea, disculpen rural era muy difícil llegar a tomar buses y tenía que ir a dejarla en la mañana con un foco bastante grande en la mañana no era el problema o sea, sí el problema tuvimos con un fofaiter que sea de otra historia que algún día voy a contar que está incluida en mi libro pero pero la noche era el problema porque a ella la tenía que ir a buscar nueve nueve y media diez de la noche en invierno imagínense el frío y como buen adolescente catorce, quince años estaba en el liceo con mi buen personal estéreo marca M&S para que sepan que me acuerdo de los dos detalles me acompañaba uno de ellos y de verdad que era desagradable estamos hablando a una altura de dos metros metro y medio y yo escuchando música sentía el sonido y el sonido es exactamente similar no igual similar a estos juguetes plásticos que tú tienes o sea, que los niños tienen que tú puedes encontrar en los molchinos en los negocios del barrio o en el supermercado juguetes que son pequeños que tú los presionas y tienen un chillido algo similar y sobre ti ya yo sabía lo que era pero en aquella oportunidad cuando yo lo podía escuchar estando afuera en el campo oscuro donde no había luminaria nada solamente era yo mi foco y mi personal estéreo sentir esa esa entidad o algo que estaba sobre mi cabeza coloco esto para el personal que iba escuchando música metálica con eso me acuerdo el disco Master of Puppets si no me equivoco a ese extremo de memoria prendí mi foco porque había luna llena y quise iluminar lo que me estaba molestando porque realmente estaba molestando porque me siguió bastantes metros 100 metros 150 metros me siguió por un camino de tierra y yo sentía las alas cuando las batía sobre mí y al iluminar no había nada se los juro o sea si se los puedo jugar no había nada absolutamente nada entonces y ahí comencé con la primera conclusión no los puedes ver y el año 2011 cuando comencé esta investigación que está que está en la revista de Odenius y que las compartí con ustedes también del 2011 en adelante yo comencé a ir a terreno y quedarme en algunos lugares con una pequeña carpa y poder vivir in situ nuevamente en los mismos lugares en los cuales yo había vivido cuando joven y en otros lugares como es Mirar Flores y San Diego y no los puedes ver literalmente no los puedes ver ya con el pasar del tiempo la tecnología comenzó a avanzar y podemos tener teléfonos más avanzados del año 2012 ya tenía un Huawei que lo comencé a utilizar para poder captar imágenes de estas supuestas entidades y literalmente no se ven no los puedes ver lo comprobé cuando era pequeño con un gran foco no lo pude ver en las investigaciones en las cuales se escuchaba el tránsito que fue el primer punto que toqué anteriormente el tránsito que ellos tenían traté de poder grabar poder obtener alguna imagen y no se puede ver entonces como conclusión ante este punto que no se pueden ver contradijo a lo que los historiadores chilenos o sea que han publicado algún artículo o lo han mostrado o tienen algún libro y muestran esta leyenda que se ve un ave gigante o que se ve la cabeza con alas como lo decía hace un momento torne ciclista o se me viene el nombre que tienes ahora por aquí está bueno tú ya sabes que estoy hablando de ti amigo mío no es la cabeza con alas como todos dicen yo se los puedo corroborar en base a mi investigación no los puedes ver no sabemos cómo son si son grandes son pequeños son un ave o no ahora claramente este punto me conllevó a hablar con personas personas que habían vivido experiencias similares a la que yo viví cuando era joven y así comencé a reunir información y comencé a hablar con mucha gente por los cuales los nombres no los vomito y no los comento porque esta investigación no es mostrar personas sino que mostrar hechos hechos que puedan corroborar mi hipótesis de que no se puedan ver permiso me encanta el café si alguien me quiere hacer regalo algún día regálame un café ya entonces cuando yo llego al punto de que esto no se pueden ver comencé a hablar con personas que trabajan en el campo en la faena de extracción de papas en cortar coliflores cortar maíz en el verano cortar sandías zapallos etcétera el regular de la gente del campo cuando trabajan en alguna faena de cortes de algún producto agrícola al finalizar el jefe el dueño el patrón el capataz o el que esté a cargo terminan de cargar el camión están todos ok en el proceso levantan un rancho una rancha como le dicen en el campo que son buscan un árbol o paran o colocan cuatro paros súper rudimentarios y colocan ramas encima para poder dar sombra cuando es en el verano y poder en este caso mitigar el calor pero cuando ya terminan la faena de tarde a noche obviamente a la gente de campo le encanta beber y eso todo lo pueden corroborar en aquellos tiempos eran choicas de vino menos vasos aquí en Cueracaví las famosas pilsen bebidas para quienes los bebían y se llevaban y también los asados si armaban una parrilla rudimentaria hacían un asado hasta el día de hoy ojo todavía al día de hoy lo hacen entonces cuando ya se juntaba esa gente y aquí yo pude captar fueron cuatro testigos que dentro del sector yo pude hablar con ellos que trabajan en las faenas agrícolas y estamos hablando de personas que ya tienen 50 y algo y si estamos hablando 20 años atrás eran jóvenes y ya vivían esta experiencia pude corroborar por parte de ellos que las noches cuando vivían cuando vivían o sea cuando estaban en el proceso ya finalizando este proceso de cosecha el jefe el patrón les traía cerveza les traía vino en este caso fue cerveza piercing que compraban en el mercado negro cuando se colocaban a beber ya pasada la noche cuando comenzaba el atardecer de las cuatro personas que yo pude entrevistar tres me corroboraron que dentro de uno de ellos había alguien que le gustaba mucho beber y a lo lejos sentían el pajarito porque en el campo se conoce como pajarito no como tú puedes pajarito que se sentía a lo lejos y comenzaba a rondar el sector donde ellos estaban bebiendo y mirando al cielo no veían nada absolutamente nada sentían el grasnido el sonido que les dije se menciona anteriormente y no veían nada en la cual uno de ellos de los integrantes que hablemos que vivía exactamente a unos 16 12 kilómetros de distancia en el sector de los rulos miento 8 kilómetros de distancia en el sector de los rulos se colocaba de pie entre lo copeteado que estaba super tomado tomaba su bicicleta y decía y todos quedan asombrados como que onda si estás super copeteado te vas a mojar en el camión no tranquilo tomaba su bicicleta a lo que más no podía tomaba el camino hacia hacia donde él vivía el pajarito lo seguía y no le pasaba absolutamente nada claro al día siguiente ya o a la faena siguiente lo comenzaban a presionar oye viejo que es lo que pasó que fue lo que que sentimos que que te vinieron a buscar si es un amigo que es brujo y me vino a buscar para que no me pasara nada entonces ya tenemos la segunda conclusión de que no los puedes ver o sea lo que yo pude vivir cuando joven cuando tenía entre 12 a 14 años que fue esa experiencia que fue una de las tantas no lo pude ver a la vez también dentro del proceso de investigación del año 2012 o sea 2011 2015 que fue en terreno tampoco lo pude ver y la recopilación histórica de estas personas que tampoco lo pudieron ver entonces contradice mucho a lo que la historia y leyenda normal dentro de los libros afirma que se puede ver una cabeza en el cielo que se puede ver un ave no por lo menos por mi parte no lo pude corroborar y no está ahora el único registro que se puede obtener es audio lo cual es muy difícil de conseguir es como poder capturar una fotografía de un rayo de un relámpago que es muy difícil de poder conseguir porque uno nunca sabe cuándo va a llegar lo mismo pasa con este sonido ya no lo puedes ver esa es la conclusión que yo puedo sacar ahora voy a hacer una pausa porque aquí por interno me dice acuérdate que me hice para poder que me dejaran de estudiar ah sí eso es todo artilugio para poder contrarrestar estas situaciones recuerda que hice que me dejaran estudiar Rosy también lo dice acuérdate que me hice para allá sidewearers nos dice una simplificación para ilustrar a los niños esta historia si quieres que lo haga ningún problema lo hago por escrito me dejas tu correo y te lo envío me encanta hacer resúmenes de casos y cosas por el estilo ¿ya? Carmen Mencha nos dice ojo con el pajarito que pueden hacer interferencias ese punto también lo voy a tocar con el mencha bienvenido Andrés Gutiérrez yo pensé que ibas a estar viendo las otras transmisiones gracias por preferirnos Tornes o Chen Estin nos dice mi padre en su adolescencia tuvo un compañero en el liceo de Wynn y siempre se decía que esta provenía de una familia de brujos una vez recuerda que mi viejo estaba mi viejo este compañero lo invitó a él y a otro compañero a su casa y le mostró unos libros que estaban escritos al revés y que con un espejo se podían leer al poco tiempo esa familia se fue de Wynn exactamente mire justo el día de hoy cuando fui a la radio hoy día estuve en la radio en la tarde mi programa de todos los sábados mi programa dijo soy coanimador no más me tocó hablar sobre ese punto hay alguien que también tuvo experiencia con los mismos libros que tú me acabas de decir sidewareless nos dice un amigo pajarito quizás está oyendo esto por eso es que claro por eso es que tener un poquito de respeto con lo que uno habla no puedo decir nombres ni apellidos ni mucho menos dónde ya voy a tomar mi último solo café no voy a hacer pausa por si acaso porque me hicieron mucho bullying la semana pasada ya entonces yo estaba tocando que el punto no lo puedes ver por mi punto por mi investigación y aquí por los comentarios me lo pueden corroborar las personas que han tenido contactos con este tipo de pajaritos corroborelo no se pueden ver ahora también se pueden ver pero bajo otra nomenclatura bajo otro punto de situación o otro punto de vista ese es el punto número 2 de mi investigación ahora el punto número 3 no todos se parecen ahora ustedes me preguntan ya pero como no todos se parecen si tú acabas de decir que no los puedes ver es que no todos se parecen pero auditivamente ya puedes ver la caracterización de que todos tienen una forma distinta de grasnido sonido o grito que los diferencian y puedes darte cuenta quién es o sea quién es me refiero al género edad y cosas por el estilo Sergio Miranda nos dice ¿podría ser que sus vías aéreas tengan que ver con las líneas ley? si son patrones iguales quizás tengan que ver sí y no obviamente las líneas ley es otro tipo de situación pero las rutas que ellos tienen quizás son trazos en las cuales ellos puedan transitar voy a retroceder un poco el punto número 1 que es el tránsito o los sectores que claramente tienen un punto determinado de tránsito quizás para ellos eso es como un mapa es como los aviones los aviones tienen un tránsito predeterminado quizás para ellos es también porque aquí quizás yo me vaya a ir a otro punto nada que ver la existencia de los mundos paralelos entonces quizás ellos tienen la capacidad de poder efectuar movimientos fuera del espacio y tiempo nuestro y que la única forma de darse cuenta y el por qué lo hacen que no lo sé emitir ese gran nido y tienen ese recorrido Eduardo Zavala nos dice ¿es cierto que transitan cerca de riberas de estero? sí y se reúnen cerca de sectores lacustres ríos esteros y en el norte se reúnen en las quebradas donde hay afluentes de agua o quizás napas subterráneas así es Eduardo Zavala los lugares que yo que yo fui y que yo puedo estar hay muchos canales de regadío muchos canales de regadío inclusive los sectores donde se pueden oír hay canales de regadío y se reúnen cerca de esteros por mi parte digo que sí ya ahora yo lo dije anteriormente que no todos se parecen que tienen una cualidad distinta Rosy confirmamelo dependiendo del grito puedes darte cuenta si ya tienes no la experiencia pero si ya tienes la capacidad de tiempo a qué me refiero de tiempo de poder darte una cantidad de tiempo cronológico de poder investigar este fenómeno y si quieren algún día los de acá del sector de Curacabi nos podemos juntar y poder corroborarlo yo los invito puedes darte cuenta el género y la edad que tienen es increíble puedes darte cuenta si es un hombre si puedes darte cuenta que es una mujer si es joven o es viejo por la tonalidad del grito que ellos tienen porque si un granido súper fuerte y ronco que llega a darte escalofríos es un hombre y mientras más ronco más viejo se nota es como estar escuchando un abuelo hablar y si un sonido ronco un poquito más agudo menos grave es alguien joven joven me refiero no sé saco conclusiones 30-40 años si es un sonido suave es una mujer y se nota se nota es como la diferencia de voz entre un hombre y una mujer de un adulto a un joven la misma diferenciación por ende nosotros caracterizamos y podemos dar la nomenclatura de que no todos se parecen y que puede ver la característica de si es hombre o mujer joven o viejo Carlos Daniel nos dice ¿se sabe de algún mal o daño que hayan hecho a personas o familiares o solo es el susto por el sonido? mira el asunto de la magia y brujería aquí nosotros estamos catalogados que no es ni bueno ni malo y eso yo se los puedo corroborar no es o sea no hay una una caracterización que es bueno o malo es algo neutro lo que es la hechicería y brujería es un equilibrio como este lápiz no es ni bueno no es ni malo es un equilibrio o sea hay buenos y malos un equilibrio y si tú los escuchas no auguran la muerte no no entregan lo que dice la información que si tú escuchas uno de estos pajaritos es cerca es porque se avecina la muerte o en este caso alguien de la familia va a morir o un familiar cercano si puede haber sido coincidencia entonces ¿por qué yo por tantos años estoy hablando de años los he escuchado y hasta el día de hoy los he escuchado y he tenido problemas cuando transmito no auguran la muerte porque si no hubiera pasado y no lo ha hecho familiares cercanos si tienen un tránsito regular las personas lo van a escuchar siempre entonces no auguran la muerte si van a evitar no te van a decir que alguien se va a morir no si pueden efectuar sus formas para poder efectuar maleficios pero no porque los maleficios se efectúan en lugares de encuentro o claros quizás cuando van pasando dejan caer algo en el sector donde viven para poder provocar el mal de alguien pero literalmente no lo atribuyo a eso a ver Eduardo Zavala la pregunta es porque yo vivo acá en Miraflores Interior dime en qué parte y te diré dónde puedes ir o nos puedes acompañar un día nos podemos juntar ya que somos de acá o reunimos de acá de Curacabí podemos hacer un pequeño recorrido les puedo hacer una charla y comentar cosas y y vamos a ir a ver eso in situ o sea no quiero decir que lo corrobore ni que tenga la capacidad de decir no hoy día se van a escuchar porque no lo sé hay días que yo fui a investigar y no escuché nada pero otros días sí lo pude hacer es como ir a la epigilia ufológica en el sector de Miraflores y estoy hablando en el límite con Campolindo amigo mío donde está el camino que va a Quebrada Onda que está la carretera de la Ruta 68 el camino que cruza el río que va hacia Quebrada Onda que va hacia la cantera es uno de los lugares que los puede escuchar el otro es el camino a la capilla o las puertas verdes que le llaman hacia el interior casi llegando donde se pierden las luminarias y en el sector de San Diego en el sector donde están los carabineros hacia adentro antes de llegar al puente mano derecha y mano izquierda esos son los puntos que yo investigué amigo Eduardo para que lo pueda corroborar si algún día se envalentona y lo va a ver Tornes nos dice da un escalofrío enorme ay justo se corrió ahí está se me habían corrido los comentarios Tornes nos dice da un escalofrío enorme te llegas a paralizar lo digo porque en una ronda en mi viejo trabajo lo escuché y era una zona de campo llamado Romeral en el sur de San Bernardo que limita con el río Maipo de hecho tuve compañeros de trabajo de Romeral y ellos mismos decían que habían brujos en Romeral entonces tú Tornes nos puedes corroborar el gran nido que yo te acabo de decir anteriormente nos puedes corroborar eso y comentarnos Sergio Miranda nos dice el gran nido será parecido al del Guairabo no del Guairabo no yo conozco el Guairabo y es totalmente distinto son dos cosas distintas y tengo la prueba que lo corrobora ahora nunca he escuchado uno pero lo más cercano que he visto revoluteando Guairabos si obviamente los Guairabos los Guairabos es un ave que vive en las riberas de los ríos los lagos y los ríos o sea y los canales de regadío que no tienen cola como se dice aquí en el campo son chocos tienen un pico bastante grande y emprenden su vuelo hacia los lugares que ellos duermen en la tarde noche y emiten un ruido bastante bastante característico no son ellos amigos Sergio te lo puedo corroborar y con hechos Eduardo Zavala nos dice yo vivo en un callejón que pasa por detrás de Doña Celina callejón 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 no es el no no es el ingreso ni a los bosques de Miraflores ni a los Canelos bueno ahí no podemos comunicar ningún problema Eduardo Zavala ah si pues si yo soy bueno tú sabes dónde yo vivía tú me debes conocer vivía de Miraflores así que tú sabes quién soy yo Cecilia Provestre nos dice pero para qué se convierten en pájaros y cuál es el propósito de transitar por un mismo lugar vamos a responder eso Eduardo nos dice yo creo que acá donde vivo yo hay mucha posibilidad que haya un punto de encuentro pero nunca he escuchado algo así o tal vez lo he escuchado y no presto atención es que lo que pasa Eduardo recuerdo que en ese sector yo pude comprobar porque hay una persona en ese sector que se asegura ser uno de ellos y lamentablemente lo descubrí de mala forma que hasta el día de hoy me llega a dar miedo eso pero sería bueno chequear ese lugar o investigar obvio yo ningún problema pero siempre con respeto me respeto a qué me refiero si llegamos a tener algún registro no mostrarle a un público yo no lo voy a hacer porque yo les digo yo tengo un registro auditivo de audio de uno de estos y no lo voy a mostrar Rosy lo puede corroborar yo lo tengo grabado y mucho rato yo les voy a contar por qué ahora dice side wireless tiene mucho sentido lo que dices lo he escuchado varias veces en los mismos puntos ahora yo voy a antes de avanzar yo voy a contestar la pregunta que está haciendo Cecilia para continuar con el siguiente punto porque yo les decía que no todo se parece y ya les expliqué el por qué y si alguno lo ha escuchado o están en esos sectores de tránsito lo pueden corroborar Cecilia nos dice pero para qué se convierten en pájaros no se convierten en pájaros lo que pasa que en el campo se les hace llamar pajaritos o pájaros porque cuáles son los únicos seres vivos que vuelan aparte de los murciélagos los pájaros entonces por conclusión por lógica ellos hacen mención que es un pajarito y que grita que hace un grasnido particular por eso que se les llama pajaritos o en este caso se les hace mención que se convierten no se convierten se transmutan en otra entidad que es otra cosa y cuál es el propósito de transitar por el mismo lugar es lo mismo que nosotros utilizamos carreteras es lo mismo que usan rutas de tránsito les posibilita moverse de un lado para otro en un corto tiempo o en un lapsus pequeño de tiempo y les da la posibilidad de trasladarse más rápido ahora los siguientes comentarios porque ya me encanta cuando comentan cuando ya se entusiasman en la situación y ya llevamos una hora yo creo que ya voy a no voy a continuar así que no se preocupen porque tengo mucha más información que entregar me encanta cuando comienzan a comentar yo comento en el aire los comentarios y comenzamos a responder Hernano Valle nos dice yo tengo el libro el Necronomicon de este famoso libro es uno en una de sus páginas se habla del desdoblamiento voy a abrir voy a abrir el mensaje se habla del desdoblamiento yo he practicado durante muchos años el poder desdoblar el alma y una de las formas de viajar durante la noche es en forma de ave el asunto del desdoblamiento es otro tipo de situaciones porque te mueves en un plano astral no en un plano paranormal paranormal fuera de lo normal astral un mundo espiritual que es otro tipo de cosas el desdoblamiento es la salida voluntaria del espíritu para poder recorrer otros tipos de puntos y poder trasladarte que eso es mediante la meditación lo que es brujería es un artilugio utilizando mansias antiguas con cierto tipo de pociones de pociones hechicería cosas por el estilo para poder trasladarse un lugar a otro que voy a comentar después el porqué ah Rosy nos dice es como quien dice un desdoblamiento de la persona adopta esa forma para llegar a lugares lejanos ahora yo lo expliqué de otra forma Gabriel Azúcar nos dice soy de Peñaflor acá toda la comuna tiene muchos canales y se escucha muy seguido otro punto ahora también se puede atribuir que los tránsitos que ellos tienen están inmersos o están ubicados dentro de lugares donde hay afluentes de agua canales acequias esteros lagos etc quizás ese es el motivo por el cual se trasladen o lo que dije anteriormente mi hipótesis que el lugar en sí posibilita su fácil tránsito damos bien la bienvenida a Ada Janequeo que se están también uniendo a esta transmisión ya hasta el momento nosotros hemos podido desglosar hemos podido observar distintos puntos de vista en base a la investigación que yo pude corroborar ahora yo les hago una pregunta ¿se parece a lo que los libros de historia a los libros de leyenda a los reportajes en internet han hablado sobre este fenómeno? para que ustedes me vayan comentando ¿se parece en algo? ¿tiene algo de congruencia? les dejo la pregunta abierta ¿deben ser puntos de referencia? lo dice Eduardo Zavala sí deben ser puntos de referencia el cuarto punto que quiero tocar porque yo les dije anteriormente no todos se parecen ¿se acuerdan que yo les dije que no todos se parecen? o sea disculpen que no todos que no todos se pueden ver ¿se acuerdan que yo les dije en el punto número 2? entonces lo que yo voy a decir ahora es totalmente contradictorio quizás para ustedes pero les voy a explicar el por qué ellos sí se pueden hacer presentes ahí ya va un punto a favor de lo que es mito y leyenda pero entre comillas ahora Cecilia nos pregunta ¿y cuál es el objetivo de hacer lo que hacen? ¿por qué? ¿para qué? ese es el enlace amiga Cecilia que yo voy a llegar a ese punto tranquila ahora ¿se pueden hacer presentes? sí pero bajo ciertas condiciones no se hacen presentes las supuestas aves que todos dicen no lo hacen no hacen ese tipo de aparición sí lo hacen como persona como un ser humano común y corriente ahora ustedes me preguntan ¿para qué lo hacen? ¿o por qué lo hacen? no he podido llegar a esa conclusión no he podido llegar a ese tipo de de respuestas para darles a ustedes ahora sí se hacen presentes pero con presencia humana como persona y ahora ¿cómo lo pude corroborar? año 2014 diciembre Miraflores frente a Agricom para los que son de Curacabí Ruta 68 frente a Agricom regularmente se escuchaban ahí pero no en el sector del cerro sino que hacia el sector del Agricom aquí me refiero se escuchaban en un sector X para los que no conocen la comunidad de Curacabí un día X estoy hablando del día 23 de diciembre del 2014 tengo un testimonio en la cual las viviendas del sector que eran las casas muy bonitas escucharon a esta ave dando vueltas dando vueltas dando vueltas y había una característica súper importante porque una de esas casas tenía un techo hacia atrás de zinc y el resto del techo era de teja asfáltica y comenzaban a tirar piedras al techo piedras al techo los perros ladraban y escuchaban a esta supuesta ave dando vueltas dando vueltas dando vueltas las casas eran terrenos cerrados había una casa acá y la otra estaba de frente y en la casa de los frentes los vecinos ya salieron ¿por qué? porque en sus puertas comenzó a llamar una persona un viejito abrieron el portón y era un viejito con una linguera un ermitaño un gañán como le dicen en el campo y el pajarito gritaba 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 y él les dijo ¿tienen algo para comer? obviamente el dueño el jefe del hogar que ahora vive en el sur vive en Coñaripe sabía la leyenda de que se hacían presente que se escuchaba el pajarito se hacían presente y que era un brujo obviamente se fue a la puerta y se fue rápido a su casa o sea rápido se adentro su señora le dijo ¿qué te pasa? tal por cual ¿cómo se te ocurre negarle de comer a alguien? entonces esta señora preparó un sándwich súper rápido según lo que ella me contaba fue de matilla con mermelada rápido era un pan de molde abrió el portón salió corriendo y el caballero iba caminando por la caletera por la caletera norte lo gritó el caballero se da vuelta la señora le dice tome y le entrega el sándwich el caballero súper contento gracias se pasó muy amable ella me decía que era muy erudito o sea muy erudito en la forma de hablar se notaba era muy amable pronunciaba bien las palabras modulaba súper bien se devuelve a la casa y por sobre ella pasa el pajarito que ella no lo pudo ver pero sí sentir y acompañó al caballero que se estaba retirando y en contra venía su vecino en el auto que venía de la feria de Curaca había una feria navideña él llegó normal los vecinos entraron a su casa y abrió el portón para ingresar pero su cónyuge no estaba en su casa estaba en la casa de los vecinos entonces fue para allá y dijo ¿qué onda? ¿qué pasó? y le contaron lo que había pasado y le dijeron que iba el caballero caminando por esa caletera norte y él dice pero si no venía no iba nadie pero ¿cómo si lo acabamos de ver? no, se acabó de llegar no viene nadie y fueron al auto corroboraron subieron y fueron a ver y no había nadie en el camino literalmente había desaparecido por ende se pudo hacer presente esa es la conclusión o en este caso hipótesis que se puede sacar ahora voy a leer algunos comentarios para continuar dice Side Wireless ¿has escuchado el asunto de la recta de providencia? sí donde están misteriosamente puestas imágenes de vírgenes los pajaritos tienen su propia jurisdicción y las rutas Jaime Omar nos dice hola yo hace voy a abrir el mensaje yo hace mucho tiempo lo escuché no creía en ello y una vez trabajando en un bosque en la octava región donde dormíamos en campamentos en pleno bosque quedamos en tiritones nunca más lo escuché y fue bueno o sea ya podemos ver que realmente lo pueden escuchar y no son tan malos como todos dicen tú lo puedes escuchar pero si no no nos molestas no les dicen malas palabras porque no hay que decirle depende depende de la situación no le puedes decir malas palabras porque pasa algo totalmente increíble con eso ahora vamos a tocar ya que hablamos que se pueden hacer presente porque tengo dos situaciones más que también se hicieron presentes pero no quiero adelantar están en el libro y los invito a que lo puedan leer más adelante cuando esté publicado no quiero adelantar mi trabajo pero sí puedo corroborar que se hacen presente a ver antes de Cecilia nos dice entonces no puedes entrar no pueden entrar en la categoría de brujos porque hasta ahora no se tiene información de que se hagan brujería maleficio o hechicería tranquila eso es el desenlace voy a explicar me ha hecho muchas preguntas que está ahí adelantando ahora ¿saben qué? te voy a responder al tiro la pregunta Cecilia tú me dices que cómo podemos corroborar que está inmerso dentro de lo que es el ámbito de brujería y hechicería si a una de estas supuestas o pseudoades que tú te encuentras le dices algún garabato lo maldices o algo por el estilo y vas caminando hacia tu casa o hacia algún encuentro ellos efectúan un maleficio o sea en este caso un artilugio o algo y te pierden te pierden o sea ¿a qué me refiero con que te pierden? que misteriosamente tú pierdes la noción del espacio y tiempo y ubicación geográfica y te minas en cualquier parte a muchas personas les pasó que pierden la noción del tiempo y ¿eso qué significa? que han efectuado algún artilugio contra ti algún efecto mágico de hechicería o brujería caso que no está involucrado dentro de mi investigación y pasó hace muy poco aquí yo creo que Rosy se va a morir de la reza en el sector de de camino hacia el puente que es el camino de las mercedes que es un lugar es un camino que va hacia Melipilla entre Cureca y Melipilla a una persona X donde a ver donde su esposa es gordita la Rosy se va a morir de la reza porque saben de quién estoy hablando fue a buscar los animales y estoy hablando hace exactamente un mes atrás fue a buscar los animales porque la acostumbra todos los días a buscar los animales a un sector X para poder ordeñarlos y en la mañana en la madrugada a 4 de la mañana a 5 de la mañana se encontró con un pajarito de estos no sé qué le habrá dicho y lo perdió y apareció en quebrada onda estamos hablando de 2 kilómetros y medio de distancia o sea fue a buscar los animales y escuchó este pajarito le dijo algunas cosas y este pajarito lo hizo perderse y lo hizo aparecer 2 kilómetros y medio en un lugar que no debería estar ahí su casa estaba al otro lado al otro extremo y cuando pudo darse cuenta y observar estaba en otro sector estaba perdido se perdió lo hicieron perderse entonces el otro punto es que no tienes que maldecirlo ni mucho menos decir algo algo malo a ellos porque tienen la capacidad y aquí le respondo a Cecilia que tienen la capacidad mágica de poder perderte efectuar una modificación del espacio y tiempo y perderte en el lugar Eduardo dice eso es temporal no me refiero a la pregunta si me puedes efectuar mejor la pregunta Sight me dice te prometo que eso le pasó a mi abuelo de verdad que literalmente hacen que te pierda que te pierdas en el espacio y tiempo y llegues a un lugar X y aquí yo lo cuento como experiencia propia el año 2018 yo fui a investigar el caso del Bahiguan al norte y me fui a San Pedro a Atacama después en auto y cuando íbamos en el sector de Copiapó se me ocurrió la gran idea de hablar con mi acompañante sobre este tema y decir no si esta cuestión es mentira le tuve que pedir ayuda a carabineros para salir de Copiapó porque no sabía cómo salir había una línea espesa también me pasó entonces lo puedo corroborar y por eso que la investigación que hice después o sea que había hecho antes no lo domé la atención siempre lo escuché nunca maldije ni nada por el estilo entonces ah Rosy ¿sabes de quién estoy hablando? entonces ellos tienen la capacidad de efectuar más cosas mágicas para poder perder perderte del camino y hacerte aparecer en otro lado pregúntenle a cualquier persona longeva de campo si lo que yo estoy diciendo estoy equivocado porque les van a decir si sabes qué ellos te pierden pierden la noción no sé qué harán literalmente no lo sé como decís en el campo te vuelan la perdí y apareces en otro lugar así como mágicamente oye ¿qué hago acá? si el caso hace un mes atrás no está involucrado en mi investigación apareció en dos kilómetros y medio de su casa es extraño Carlos Daniel Quesada nos dice es una historia triste entonces terminan limosneando comida ¿no será una forma de castigo por usar magia? siempre dicen que si se aplica magia algo se pierde o se castiga sí y no amigo mío sí y no es igual y eso nos dice necesitarán pedir comida con todo el poder que tienen no lo sé ya miren yo me voy a preparar un café les doy les voy a hacer una pregunta para que ustedes me respondan mientras yo me ausento y es en referencia a ustedes creen que ellos pueden transmutarse aparte de una supuesta ave a otra cosa se pueden convertir en algún objeto inanimado les dejo la pregunta voy y vuelvo gracias Gracias. 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 Pausa, hemos vuelto. Vamos a preparar mi café. Ya, voy a leer los comentarios mientras yo me ausente, espero que no me hayan hecho bullying como la semana pasada. Ya, aquí dice, necesitan pedir comida con todo el poder que tienen, esa es otra cosa. Ahí voy a explicar por qué y lo que explicaba Catalina en su momento. Carmencha nos dice, quizás lo hacen con otra finalidad, quizás para catear a la gente por alguna razón beneficiosa para ellos. Eduardo Rosabala dice, chan, chan. Ah, ya me van a hacer bullying de nuevo. No, pues. Sí, lo creo. Carmencha dice, se convierten en otra cosa, como la calchona. Es otra cosa. No te vayas, mantente en la sintonía de observador de estrellas, Chile. Claro que Carmencha puede ser. Me dio envidia. Voy por un café también. Espérame. Falta el pan con paté de jabalí para el trasnoche. Ojo, yo nunca he probado el paté de jabalí, así que no tengo idea cómo será. Espero algún día probarlo. Cuando ande por el sur de Chile, voy a avisar para ver si nos juntamos y hacemos alguna cuando se acabe la pandemia, obviamente. Carmencha dice, pero en algo inanimado, ¿como qué? Esa es la pregunta. Sonora de pisco. No. Si es café. No sean mal pensados. Miren, sale el vapor. No sean mal pensados. ¿Ustedes creen que colocaría una huinchita para que pasara piola y me topara un combinado? No, pues. La seriedad ante todo. Capitán UFO se comporta seriamente a todos ustedes. Así que no lo voy a hacer. Ni lo volveré a hacer. Carlos Danilo dice, yo voy por una copa de vino. Jaime Núñez dice, será mejor para la próxima tener un termo. Ahí está el termo. Estoy bien acompañado. Ya. Ahora, la pregunta que yo hice y que Carmencha me pregunta, ¿por qué en cosas inanimadas? Porque las peleas que ellos tienen, como yo les dije, hay buenos y malos. Buena onda y mala onda. O sea, esto es como las personas. Hay personas que se llevan bien y personas que se llevan mal. Entre ellos tienen peleas y sus peleas tienen consecuencias. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias de que estas peleas conllevan al que tenga más poder o el que gane cuando se reúnen en aquilar y cosas por el estilo? Los convierten ya sea en una bosta de vaca, en una piedra, en un trozo de palo o un montón de basura a la orilla de un canal. Y ahí va lo que decía anteriormente, si esto se avistaba más en zonas fluviales, ríos, canales, cosas por el estilo, conlleva mucho. Porque dentro de este punto, yo estuve presente en tres de los cuatro. ¿A qué me refiero? De esos cuatro ejemplos que yo di, yo estuve presente en tres. Ya ustedes me van a decir, ya, pero ¿cómo? Explícate. Explícate muy bien a qué te refieres con eso. Cuando ellos pelean y hay una mala consecuencia, el primer caso fue los años 80. Y Rosy también, insisto, yo la tomo como chivo expiatorio ella, o sea, me puede corroborar. La señora Anita y la bosta de vaca. ¿Te recuerdas eso? De que en un hecho X, este es un relato solamente de los años 80. Es solamente un relato tomado que asevera lo que yo pude ver. Una vecina llama desesperadamente en el campo, grita a un vecino que por favor fuera a su casa. Y el vecino le dijo, ya, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y ella apuntaba hacia el suelo y decía, por favor, saca esa bosta de vaca que está al sol porque está gimiendo. Y el vecino le dijo, pero vamos a estar gimiendo. Y claramente él se acercó y se escuchaban gemidos. Gemidos me refiero a como un lamento, como... ¿Cómo lo puedo explicar? Como que alguien... Algo la molesta, está súper mal. Y él quedó sorprendido como... Disculpe la expresión. Chucha, ¿qué está pasando aquí? Entonces la señora le decía, por favor, toma las palas y colócalo a la sombra. Tomó con la pala la bosta de vaca y lo colocó a la sombra y dejó de gimir. Ya, usted me va a decir, ya, se puso fantasioso el Capitán UFO con sus tonteras, que le gusta el misterio, que comenzó a inventar cosas. Que estoy bueno para escribir una novela. Claro, hasta el momento suena como algo ficticio, como algo mentira, pero ¿cómo? Si aquí estamos hablando seriamente, con pruebas científicas, cosas por el estilo. Ya, dejémoslo como ciencia ficción, como algo inventado, como una historia que alguien me contó. El problema de todo esto, que en mi proceso de investigación, pude corroborarlo. No es que yo les dije que cuando tenía 14, 15 años yo iba a buscar a mi hermana, al bus, escuchaba a estos pajaritos que me siguió, que no lo pude ver, etc. En una de esas, caminando, era un día sábado a las 2 de la tarde, en ese camino que eran exactamente unos 500 metros y más, 600 puedo decir, camino de tierra para llegar al camino principal, que es el que va a Melipilla para topar con la ruta 68, campo. 3 de la tarde, caminando, el camino estaba limitado con un canal, volvemos a repetir, un canal de regadío, había algo que estaba gimiendo. Entonces, a mí me había, y estoy hablando de una distancia a unos 10 metros, se escuchaba, había un sauce, había unos corrales de cerdo, y miro, y era, aquí no tengo para qué jurar si es algo que me pasó, y si alguien quiere creer bien, si no, no, porque no tengo las pruebas para que ustedes puedan decir, oye, sé que Capitán Ufo tiene razón. Pero, yo lo comento, porque eso fue una experiencia, y después la investigación que hice en 2019 en adelante también lo pude corroborar, había una piedra que gemía, y fue increíble, o sea, yo quedé para adentro. Y yo miraba y decía, pero qué onda, cómo una piedra va a estar gimiendo, ¿qué hicieron? Me tomó de la mano con quien iba, y me tiró, me dijo, sale de ahí, ustedes pueden leer a mis labios lo que acabo de decir, eso es malo. Y salimos de ahí. Entonces, yo ya quedé sorprendido. Esa fue, la primera la había escuchado, la segunda la viví, la tercera fuimos a buscar tierra de hojas, y debajo de unas acacias había un trozo de tronco que también gemía. Y gemía como, ¿a qué me refiero? El mismo sonido que hacen estos pajaritos, pero de una manera más, como lamentándose, se nota, se notaba mucho el lamento, se notaba mucho el lamento. Ahí tomamos el saco de la tierra de hoja, y parece que tú también andabas a verlo así, si me acuerdo, parece que tú también, y arretamos cachete de ahí, no, no fuimos, y eso que estábamos cerca de la casa. Obviamente, al día siguiente, como a mí me gustaba mucho andar por ese sector, fui a ver, y no estaba el tronco, y no había ni grito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la conclusión de todo esto, que cuando pelean, el que gana lo convierte en alguna otra cosa, o lo maldice en otra cosa, y queda ahí botado. En el campo se dice que queda botado. Esa es la definición que le dan los hogareños, los que viven en el campo, a este tipo de situación, que el pajarito quedó botado. Entonces, tiene que esperar hasta la noche, para que un amigo venga y lo levante, o le saque el maleficio y lo pueda liberar. Entonces, por eso es que al día siguiente ya no están. Y aquí, como recopilatorio, la bosta que encontré al principio, que después le pregunté a los testigos, al día siguiente ya no estaba. La piedra, yo no lo comprobé, porque no me acerqué después a verlo, lo dejé pasar, como era la primera vez que lo escuchaba, la segunda, el tronco, tampoco, tampoco estaba. Y la última vez que lo escuché fue el año 2000, a ver, el 2012, 2017, 2015, el 2014, 2015 más o menos. Yo practiqué mucho ciclismo de ruta y cuando salí a andar en bicicleta, hice el mismo recorrido del camino que va a Melipilla, es un camino muy pequeño. Y se me ocurrió la gran idea de arreglarme el casco de mi tenida de deporte. Y al llegar a un sector que también había un canal, había una garza de color blanco porque me detuve a arreglar mi casco. Y a la orilla, en el camino, había un montón de malezas, como si hubieran sacado malezas del canal, lo hubieran dejado ahí. Entonces yo me detuve, pasaron autos por el lado mío y miro la maleza, estaba a cuatro metros de distancia, y gemía de la misma forma que yo la había escuchado cuando niño. Y cuando comenzó a gemir, la garza salió, pero está cuete, salió volando. Entonces yo quedé mirando y andaba sin teléfono más encima, para ver lo grabado en ese tiempo. Y gemía ahí, en frente de mí, gemía, gemía, gemía. ¿Y qué hice? Yo tomé la bicicleta y salí arrancando. No me valentoné. Entonces ya tenemos cuatro situaciones. Una contada como anécdota y tres vivías in situ. Más las otras que viví en terreno, que eso lo dejo para comentar en el informe de investigación. Entonces, sus peleas tienen consecuencias. Y quizás para usted va a sonar ficticio, pero eso pasa. Y eso yo lo pude corroborar in situ. O sea, no tengo las pruebas fehacientes para decirle, porque no tengo una grabación. Sí, sería espectacular. Y si algún día lo llego a tener, no lo voy a mostrar. Pero yo lo pude comprobar en persona. Y quizás lo que están ustedes escuchando o viendo en este momento no me van a creer. Van a decir, este cabro está loco. Este cabro, como si fuera muy joven. O sea, el capitán UFO está mintiendo o quiere engrupirnos. No. No, en ese caso yo no juego. Y realmente pasó eso. Ahora, leyendo los mensajes, Carmencha nos dice, ¿Puede ser entonces que se transformen en cosas producto de transmutación de la materia a través de la alquimia? No. Porque esto es algo involuntario. Y aquí voy a lo que decía Cecilia anteriormente. ¿Y por qué se le dice que son brujos, que son hechiceros, que son otra cosa? Ahí está comprobado. Maleficios, hechicería, contra ellos mismos, peleas. Los transforman en otras cosas como manera de castigo. Creo yo. Capitán UFO, te creo. Gracias. Gracias por el like de creencia. Rossi Gonzalo dice, el lamento es por lo que lo votaron. Sí. Correcto. Carmencha dice, Capitán UFO, ¿hay alguna asociación de nuestros brujos con algunos otros de otras culturas del mundo? ¿Me van a creer que lo que pasa aquí en Chile, en un país de África, pasa lo mismo? ¿Pasa exactamente lo mismo? Entonces aquí en Chile no somos la única parte en el mundo que pasa eso. Eduardo dice, tener una grabación sería una falta de respeto, creo yo. Yo te creo, Capitán UFO. Mira, Eduardo, voy a responder a tu pregunta. Me puse igual que el Martínez. Chota, se me sale el apellido. En mis salidas a vigilias, porque a mí me gusta mucho salir aquí en Curagabí, en el sector de Campolindo, El Pangue, Miraflores. Me gusta mucho salir con mis visores nocturnos, a poder ver la estrella y capturar algún fenómeno anómalo, flares de satélites, cosas por el estilo. En la primera vigilia que nosotros tuvimos, y quizás aquí hay algunos que quizás estuvieron en aquella, que fue en enero del 2019, que fuimos con Luis Araya, al llegar al sector El Pangue, escuchamos cerca de cuatro o cinco pajaritos distintos, y la gente me comenzó a preguntar qué era eso, y para no asustarlos, le dije, no, son cosas de acá. Pero uno de ellos se acercó y me dijo, son pajaritos, o sea, son tutués, y al llegar nosotros al sector ellos se fueron. Esa fue una. Y la segunda, que eso lo puedo dar fe, que cuando yo salgo al sector de Campolindo o al sector de Quebrada Onda, que son sectores de Curagabí, fuera del pueblo de Curagabí urbano, que es un sector rural, hay un pajarito que nos acompaña. Y sabemos que es mujer. Es mujer por la forma en la cual suena su granido, se puede decir así. Cuando yo iba solo, yo dije, chuta, me va a pasar algo. En el verano yo sabía mucho. Y siempre, siempre, cuando yo iba solo, había una de estas, yo le digo una, que se daba vueltas, daba vueltas, pero lejos, no tan cercano. Entonces dije, chuta, me están acompañando. Y después, cuando tenía tiempo, un amigo mío, que se llama Osvaldo, que es parte del equipo, le gusta salir conmigo a terreno, salíamos a terreno. Y yo le contaba lo que me pasaba. Me dijo, no, capaz que te estén acompañando. Y en ese momento, yo me coloqué a sacar astrofotografías al cielo, astrofotografías. Y en el momento que estaba sacando las astrofotografías, llegó ese pajarito que me estaba acompañando, y no sale la fotografía. Pero sí lo podíamos escuchar. Y ahí yo cometí algo que no debería haber hecho, pero si algún día alguien me dice, no, no te creo, tengo la prueba fehaciente. Mi grabadora, que ocupo para grabar mis podcasts, lo apreté para grabar. Y puede captar el sonido. Y está el sonido, como yo les digo, y se puede comprobar. Y si tú lo escuchas, te da un miedo. A mí me da miedo volver a escucharlo. Yo lo tengo guardado. Espero que no se borre. Porque lo subí a mi correo, y se borró del correo. No me pregunté por qué. Pero sí está la grabación, y aún la tengo, si la escuché antes de ayer, para poder corroborrar que estuviera ahí. Y esa es la prueba que yo tengo de la existencia de todo este fenómeno. Chuta. Ya. Después voy a tener que borrarla. La transmisión, porque está pasando lo extraño. Ya. Ya. Este amigo me creyó, porque lo compró en sitio conmigo. O sea, ahí nos podemos dar cuenta que en todas las vigilias que nosotros salimos, hay alguien que nos acompaña. Y no estoy hablando de una vez, ni dos veces. Ya le hemos escuchado ocho veces, siete veces, las veces que hemos salido a terreno. En Miraflores, y en Campolindo. Nos acompaña. Y le comenté a una investigadora del fenómeno paranormal, que se llama Carmen Soto, investiga el fenómeno paranormal y ufológico. Y me dijo, no, 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 estamos con altavoz, ella con altavoz, ella vive en San Bernardo, yo acá en Curacabí, y estábamos hablando, ella me decía, porque también los veía de San Bernardo, ahí había un satélite, grábalo, lo estaba grabando con mi visor nocturno, y llegó, adivinen, el pajarito. Yo le dije, Carmen, escucha, me dijo, sé, que ahora te creo. Y ella también lo pudo corroborar. Entonces, cada vez que nosotros salimos, se escucha, exceptuando cuando hay más de dos o tres personas. Entonces, no puedo evidenciar que esto no exista. Ya, me fui en la volada, parece, pero voy a leer los comentarios, porque, uh, escribieron harto. Dice, Rosy, todo es real, lo digo con fundamento, lo he vivido, y todo lo que relatas es verdad. Sergio Miranda nos dice, Mario, se supone que los grupos de investigación tienen como objetivo mostrar la verdad. Entonces, si tienes pruebas, por ejemplo, y no las muestras, al final se sigue con el, con el círculo vicioso de mantener, ocultar la verdad, y se mantienen en el folclor. ¿O tiene que ver, en este caso, con temor a represalias por estos entes? Exacto, Sergio. Yo lo tomo como respeto, porque si yo, la gran mayoría de los investigadores que hay en Chile, lo único que buscan es fama. ¿A qué me refiero con eso? De salir a la televisión, de salir a los diarios, en la revista. Esa no es mi intención. Y todos los que me conocen, Sergio, y los que han visto todas mis transmisiones, lo que menos quiero es eso. Sí, me encanta poder intercambiar información, de lo que ustedes opinan, porque yo siempre lo que recalco, no me crean lo que digo, investiguenlo por parte de ustedes, corroborenlo ustedes, y ustedes saben lo que están viendo, no les pido que me crean, pero sí me gusta compartir mis experiencias, en este caso compartir mi investigación. Y como tú bien dices, yo tengo la prueba fehaciente de que existe, pero tengo tanto respeto, porque hay tantas cosas que no voy a comentar, que yo viví en la investigación, y son situaciones bastante gibis, no lo quiero hacer, por respeto, yo solamente comento lo superficial, lo que se pueda contar, más allá no quiero, no quiero ahondar más la temática, no quiero llevar más información de lo que pude recabar en la investigación, por situaciones que tú acabas de decir, miedo sí, porque yo acepto este fenómeno, y hay algo que yo me voy a contradecir con lo que siempre digo, y también creo en la existencia de esto, por la experiencia que yo tengo a través del tiempo, entonces no puedo llegar y lanzar una grabación de algo que realmente a futuro me puede traer malos frutos, entonces yo lo voy a mantener ahí, y si alguien, en este caso tú lo quieres escuchar, y si algún día nos vemos in situ, tu face to face, yo lo voy a mostrar, pero no públicamente, en la cual cualquier persona lo pueda ver, ¿ya? No sé, no sé si se entiende, y también espero que respeten esa decisión, Jaime nos dice, en la noche de reunión en Casablanca, entre vivienda, el campo y astro turismo, Sagitario se escuchó el pajarito, exacto, ¿te acuerdas que yo te lo dije? Pasa que no estaba en ese momento, pero cuando fuimos también, cuando fui a la charla, también había uno, entonces, Cecilia, Carmen, se escuchó un sonido, sí, se escuchó un sonido raro, lo voy a omitir, Cecilia, probó usted, pero, déjame un cintito, ya, ahora sí retomo, es que me habían escrito por interno, hablando solo de investigación, Cecilia nos dice, entonces, si una persona común y corriente, que no le hace nada, ellos tampoco te hacen nada, no, si tú no le haces nada, y tú vas caminando, y ellos van pasando, no te va a hacer nada, siempre y cuando, tú no les hagas nada, ellos tienen su tránsito, ahora, uno está el dicho, martes hoy, martes mañana, martes toda la semana, como protegiéndose, sí, hay algunos que molestan, hay unos que molestan mucho, sobre todo, como yo dije al principio, que tienes una casa, van a meter ruido, pasan las uñas por el techo, pero el resto no, van transitando, si tú no le haces nada, ¿qué te van a hacer? Nada, Rossi no dice, correcto, hay que dejarlos, que sigan su camino tranquilos, Gonzalo dice, cuando hablas del tema, no desvías la mirada, y arrugas al costado de los ojos, no mienten, cuando hablas del tema, no desvías la mirada, y arrugas los costados de los ojos, no mienten, buscan experimentos, de la risa falsa, no, porque no tengo por qué mentir sobre este asunto, si este caso, yo lo investigué de manera profunda, y como dije anteriormente, tengo muchas más situaciones, que pueden avalar lo que yo les digo, presencias, con personas que realmente lo son, y aquí en vivo y en directo, hay una persona, que sabe que yo me encontré con uno, en vivo y en directo, y me lo corroboro, y cada cierto tiempo, me pregunta cómo estoy, y que ponga cuidado con lo que hago, por eso que yo le respondo, a Sergio cuando me dice, ¿por qué no muestro las pruebas? Por eso mismo, porque tuve la posibilidad, no sé si se ha dado posibilidad, de poder encontrarme con uno realmente, de corroborar, qué era, qué era él, por las cosas que él me dijo, y que regularmente siempre me dice, que me cuide, que coloque cuidado, que no haga tonteras, en referencia a la investigación, entonces por eso que yo, hasta ahí nomás, hasta cierto punto, yo puedo hablar sobre este tema, si es interesante lo que podemos hablar, que es parte de lo que se puede mostrar, en el folclor, o escritura, y corroborar que los libros, que muestran, o los videos, que muestran regularmente, no se asevera 100% lo que es, yo asevero, porque lo he investigado, pero no quiero pasar, esa delgada línea, de investigación, que me puede conllevar, muchos problemas más, Sergio nos dice, totalmente de acuerdo Mario, creo en el fenómeno, pero nunca he escuchado su sonido, y mi imaginación trata de asociar el sonido, con la descripción, que dijiste, me imagino como esos patos de bule, o los pollos de goma, que tienen un sonido particular, exacto, pero en diferentes tonalidades, dependiendo de las características, de la persona, que está en este caso transitando, Carmencha dice, el dicho martes, hoy y martes mañana, toda la semana, se dice como protección, como protección, que otros dichos o actos, nos protegen de estas visitas, el regular uso de la gente, es la famosa cruz de palque, con hilo rojo, puesto en cada umbral de la puerta, Rosy, ¿te acuerdas de la tijera invertida? También es una metodología, cuando ya te, disculpe la expresión, cuando te huevean mucho, se puede utilizar las tijeras, porque en la leyenda, se utiliza que la tijera, se coloca debajo de la silla, donde está el supuesto brujo, pero para efectos de contrarrestar, una de estas entidades, es con la tijera en B, tijera en B, y cuando va pasando, clavarlas hacia arriba, y de verdad que actúa cuando te huevean, disculpe la expresión, cuando te huevean mucho, cuando éramos pequeños con Rosy, hueveaban mucho, hueveaban mucho en la casa donde nosotros vivíamos, y esa es una de las formas, de poder contrarrestar, hay muchas otras formas, pero eso lo vamos a dejar ahí a stand-by, Jaime nos dice, nos falta quien ha dicho que ha podido pegarle sin verlo, ah, si, otra cosa, a ver, vamos a ver, ya, ya estamos casi ya finalizando esta transmisión, eh, quiero dar la posibilidad de que alguno nos pueda comentar alguna experiencia o algo cercano de lo que nosotros hemos conversado el día de hoy, porque yo solamente lo que hice fue mostrar, porque igual fue bastante extendido, poder mostrar, en este caso, la investigación que yo pude realizar, hay mucha más información, hay muchos más casos, muchas más situaciones que yo pude corroborar en vivo y en directo, pero que no lo quiero hacer mención ahora, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y esta, esta investigación, y voy a aprovechar de que ustedes comenten si han vivido algo similar, si han escuchado, o si quieren salir algunas dudas de algo que quieran saber sobre este fenómeno, porque yo lo considero como fenómeno que es algo paranormal, comentenlo ahora, porque lo único que yo he querido hacer es un poco también no contradecir o reescribir la historia, sino que mostrar lo que es la realidad que es in situ, en terreno, porque yo creo que esta es una parte, una parte de lo que de lo que conlleva esta investigación, porque quizás hay otras otras directrices que yo me encantaría poder comentarlas, que es para qué se van a reunir, cómo lo hacen, quiénes se encuentran, quiénes son, cómo identificarlos, cómo se heredan, quiénes son, las grabaciones de las personas, cómo mueren, cómo se encuentran muertos, todo eso yo también lo puedo corroborar, pero no voy a comentarlo, porque dejaría en otro costal y no me quiero meter más allá de las patas de los caballos. Ahora sí, lo que yo puedo comentar que se hereda, es heredable, se reúnen en aquel arres, se reúnen en forma de pájaros en muchas cantidades, les gusta pelear, les gusta gritar, se escuchan las tonalidades, en mi investigación está el lugar donde se reúnen, acá en Curacabí hay muchos, Cerro de las Brujas, sector de San Diego, ¿cierto Rosy? En el sector de la cuesta, de la cuesta que une Talacante con Curacabí también, el sector de, cuando ustedes viajen por la ruta 68, cuando van a ver el paraíso, antes de llegar a Curacabí hay un cerro donde hay palto y una virgen sobre ese cerro, ahí también es otro punto, y así sucesivamente se pueden encontrar muchos y para que se reúnen, eso yo lo voy a dejar como suspenso, no les voy a decir para qué, eso ya es más heavy. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están esos podcasts? No podcasts, no sé a qué te refieres Eduardo, ¿qué podcasts? ¿los que hago yo o los que yo quiero debatir o rebatir en base a la realidad de la investigación? Ah, en e-box la barcasa la desconocida, ah, mis podcasts, super entrete y buenas investigaciones, yo no sabría decirte la verdad, me sorprendo cuando alguien hace desaparecer una carta como si fuera un niño. Ah, pero pregunta, Gonzalo, tú tienes muy cercano a que te pueda corroborar eso. Ahora, para ahondar y hacer un resumen, tienen tránsitos, tránsitos predeterminados que tú los puedes investigar, a cualquiera lo invito, quien quiera, que sean de acá o se quieran reunir conmigo para que luego lo podamos hacer o ver si tenemos la posibilidad. No todos son iguales, todos tienen una tonalidad distinta, hombre, mujer, joven, viejo, no los puedes ver, a simple vista no los puedes ver, se hacen presente, sí, como persona, sobre todo como gañanes, que es otro tipo de brujos, que son brujos naturales, que trabajan con naturaleza, por eso que son ermitaños, así como, va a sonar por el ejemplo, pero como el señor de los anillos, quien vio los primeros capítulos cuando ofrecían Gandalf y su amigo, que era del bosque y era súper ermitaño, saquen sus conclusiones porque algunos son así y sus peleas tienen consecuencias, obvio, ya luego pudimos corroborar. ¿Ya? Así que eso es lo que yo quería mostrar como parte de mi investigación que está publicada en el fanpage de Facebook, está en PDF, no me acomodó mucho hacer el podcast del día de hoy porque es un tema que de verdad me da un poco de racelo, y ¿qué es lo que era ver? Bienvenido, ahí está la publicación y traté de hacer lo más didáctico posible, más entendible la temática porque es muy difícil de comprender, pero es una de las primeras que yo quise mostrar. Una, porque en Chile no hay nadie que haya investigado a este caso así de manera tan in situ, tan en profundidad y tener los resultados que yo puedo decir que sí, este fenómeno existe, tengo las pruebas. ¿Ya? Si alguien quiere hacer alguna pregunta lo pueden hacer. Aprovechando, ya que estamos finalizando la transmisión, Sergio nos dice, acá en Peñuelen, Abraham, lo desconozco, no conozco la comuna ni tampoco he recibido casos de esa comuna. Sí, puede haber, pero no sabría decirte si en esa comuna hay o no hay. Carmenche nos dice, ¿este tipo de brujos tienen que ver con los elementales? Sí, sí, tienen que ver con los elementales, 100%. Tienen que ver con los elementales porque hay algunos que dependiendo de la metodología que ellos trabajen, tienen seres elementales que los tienen como se podría decir mascotas o amigos que viven en las casas. Por eso que yo no quería tocar algunos puntos porque ese es uno de los puntos que no quería hablar. Que tienen, sí, conexión con seres elementales, duendes. Hernán, Ovalle nos dice, yo he vivido muchas, muchas de esas cosas. Mi familia partiendo de mi bisabuela son brujos. Historias de mi mamá, son varias hermanas y se criaron en medio de un bosque. Mi vieja me cuenta que ellas jugaban con duendes y con más cosas ocultas. Te das cuenta que es de familia. Con mis primos jugábamos en el cementerio en la noche, valiente. Te acostumbras a vivir de esa forma. No te imaginas todo lo que hemos vivido. Cuando quieras nos juntamos y te cuento todo. ¿Sí? Ningún problema, Hernán. Tú sabes que estoy a disposición de todos los seguidores de hoy de Chile. Cuando quiera, cuando pase la cuarentena. Obviamente. Manuel Moreno nos dice, no sé si será lo mismo bajando por el cerro de la antena de Curacabí por cualquier parte que lo intente. Siempre había un pájaro gris que cada 10 metros más o menos se paraba a mirarte y a veces bajaban con amigos. No. Eso es otro tipo de situación. Es otro tipo de aves. Tornes. Insisto, no te voy a cambiar el nombre. Tornes Ciclista nos dice, excelente programa Capitán Ufo. Lo felicito. Carmen Chamen nos dice, gracias Capitán. Súper interesante el tema de hoy. Sí, fue interesante. Fue bastante controversial. Cosa que yo siempre digo en el podcast. fue difícil de tratar. Fue un tema bastante complejo, bastante raro porque esto sí que es meterse en la pata de los caballos. Esto sí que es hablar de de cosas que a veces no se debería pero si nadie los toma o nadie los toca nunca se va a saber. Entonces quería ser el conejillo de India de ser el primero y comentarlo. Y si alguien alguna vez le pregunta cómo son ya tiene una respuesta. Se lo acabo de decir y es una corroboración una corroboración personal por parte mía de mi investigación. Una investigación propia que aberture la posibilidad de quien quiera creer y quien no quiera creer. Aquí depende cada uno de ustedes. No me crean lo que yo les digo. Siempre recuerden eso. No me crean lo que yo les digo. Y investiguen y busquen por su parte. Y si han vivido lo mismo que yo les acabo de decir excelente ya pueden corroborar lo que yo les digo. Así que amigos míos queridos contertulios damos por finalizada la edición número no sé cuánto del Transnoche 2 de Chile. Gracias por estar atentos a esta transmisión. Hubo una gran participación. Gracias. Estoy muy agradecido. Y como lo dije anteriormente es una temática muy difícil de tratar porque la última vez que lo hice fue en un podcast que fue con un amigo de Conce y a nosotros nos vino a visitar el pajarito 1 a mí en el techo porque estaba grabando en otro lugar acá en mi casa y a él en su ventana. Entonces fue me da un poquito de miedo tratar el tema. Inclusive Carmencha también te puede tratar que el sonido que hubo en el techo recién me había un poco de miedo. Pero vamos a ver si nos visita o no. Pero eso es lo que yo quería hacer. Eduardo Zavala dice ¿Tendrán relación con las almas que andan vagando? No. Esas almas o las almas en pena son otro tipo de fenómeno que está involucrado dentro del tema de la parufología del estudio y ahí tenemos un ejemplo del caballero andante que se aparece en el peaje Loprado o sea en el peaje Zapata está relacionado con el motorista que se aparece en el túnel Loprado a la entrada con el cobrador de bus que está saliendo del túnel Loprado y la niña que le dio las gracias en el camino a Quilpue a uno de los supervisores de la seguridad de OPSA no tiene nada ahí no tiene son dos cosas distintas Eduardo pero no esta 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 oportunidad fue bastante heavy no me costó un poco no me sentí muy cómodo o sea disculpen no me sentí muy cómodo porque estaba nervioso no porque me salía bien o me salía mal a mí no no me importa eso que salga bien o salga mal sino que ustedes lo disfruten ustedes participen también me da un poco de miedo tratar la temática en sí porque hay muchas cosas que están ocultas detrás de esta temática que ustedes quizás no vayan a creer así que les quiero dar las gracias nuevamente gracias por estar conectados les recomiendo un audio que me envió Carmencha sobre la sobre civilizaciones antiguas más allá de lo que la historia cuenta les voy a juntar el link mañana que es la página de Odechile es muy interesante en la semana vamos a mostrar la temática para que votemos que vamos a hablar la próxima semana que más algo que se me queda en el tintero eso fue un gusto un placer estar junto a ustedes les agradezco que hayan estado presentes fue una gran audiencia el día de hoy y espero que haya sido buena la información que les he entregado que haya sido entendible que haya sido liviana que hayan podido entender de hacer lo más didáctico posible de hacer lo mejor posible de parte mía y vendría siendo el primer chileno investigador que se metió en las paredes de los caballos con este tema así que si alguna vez le preguntan quién ve esos temas Capitán UFO lamentablemente y ahí más adelante si lo desean podemos hablar sobre mis casos de investigación sobre ovnis sobre abducciones que tengo casos muy interesantes sobre el ataque del chupacabra que tengo dos casos muy buenos que investigué año 2012 y el año pasado uno en curagavilla y el otro en milipilla que también les puedo hablar y ahí tengo las pruebas tengo fotografías de cómo atacó cómo dejar las aves ahí si ustedes lo desean podemos hablar sobre esas temáticas ya así que lo voy a tirar a votación y con esto me despido gracias a todos cuídense no salgan a la calle si van a salir usen mascarillas y si quieren escuchar la repetición de esta transmisión de ODE Chile desde trasnoche de ODE Chile estará en YouTube estará en Spotify y estará en Ebox a ver antes de irme ya Eduardo Zavala dice yo creo que este tema da para otro capítulo ¿no? sobre el cementerio sí sí eso es verdad qué dependiente uy antes que se me olvide hablar sobre el cementerio y la frugia de Curagaví dice muy bueno el programa Cap como siempre hasta la próxima ya antes de irme si ya quedé con ganas y ya Eduardo me hizo mención bueno en Curagaví hay un cerro isla antes de irme lo voy a comentar que está al lado del cementerio a ver está la ruta 68 Curagaví y hay un cerro isla que se llama el cerro de las brujas y está el cementerio municipal al frente de los carayeneros búsquenlo por Google Map y lo van a encontrar la leyenda habla que ese cerro nunca ha sido nunca ha podido ser derribado y la ruta 68 en vez de seguir la línea recta tiene que hacer una curva ¿por qué? porque el cerro al hacer la carretera bueno cuando fue fundado en 1558 por Francisco de Balboa no me acuerdo el nombre pero cuando fue fundado había una la predominación acá en Curagaví eran de huilliches autóctonos dependientes de la cultura de la concagua ahora cuando hicieron la ruta 68 cuando tenían que hacer la carretera lo iban a derribar pero cuando llegaron las máquinas en las noches fueron destruidas las máquinas o fueron dañadas algunos dicen que un culebrón algunos dicen que fue un indígena gigante ahora la leyenda del cerro de las brujas nace porque el culebrón que destruyó las máquinas protege el cerro de las brujas que es un aquilarre un lugar donde se reúnen las brujas ahora ¿por qué se une esa situación? porque los culebrones son mascotas cuando son criadas de manera cautiverio para protegerlos aquilarres lo mismo que el imbunche en el sur de Chile pero acá es el culebrón y de ahí nace la leyenda del cerro de las brujas que ese lugar está embujado y nadie lo puede derribar nadie lo puede sacar de ahí ahí está la historia de Eduardo los últimos mensajes gracias muy bueno el programa como siempre hasta la próxima cap dice sobre el ataque del chupacabra no dice Carmencha si da para una segunda parte este tema te escribiré por mes y ya me dice tornes si da para una segunda parte pero esa segunda parte no la quiero hablar como les dije me quedó el 60% de mi investigación afuera que no la incluí en el descrito ni ahora porque es muy muy comprometedora es muy heavy y de verdad por respeto no lo voy a hacer y sobre todo el audio que yo tengo eso si alguien lo quiere escuchar este buen día nos vemos se los puedo mostrar pero no lo puedo hacer público eso yo me comprometo que no lo voy a hacer Eduardo dice oh sí a mí desde Salamanca que me hablaron de ese punto como aquí en la red exactamente ya ya amigos míos gracias a todos los que se unieron a esta oportunidad ahora sí me despido gracias gracias de verdad me encanta que vean el trasnoche que se convirtió en algo obligado para todos y nos encontramos la próxima semana con otra temática que lo vamos a tirar a votación en la semana se despide Capitán UFO y nos vemos la próxima semana adiós y nos vemos y nos vemos